Contravida 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 es una historia también de un pequeño ser un anciano, un hombrecito que cree que no haber nacido pero toda la vida de él se desarrolla como una vida muy activa de una energía sobrehumana que ayuda a morir y a vivir a la gente es una obra también que está muy teñida con mis recuerdos de infancia el personaje central de esta obra es un nombrecito que yo conocí que incluso era de este pueblo natal mío y tenía una extraña manera de concebir la vida y he tratado de contar su historia una historia imaginada naturalmente porque era un hombre que no decía nada, solamente eso de no haber nacido que él sospechaba que no había nacido incluso que no tenía cuerpo y bueno una serie de cosas que brotaban de un ser no sumergido en esta especie de bruma de la locura sino simplemente de su propio laberinto interior entonces es una novela que es una recorrida, una trayectoria a la inversa que es un poco una de las formas de construir mis historias y 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